...corte, colgante que podemos tener en casa, rústicas y de fácil cultivo. Para el exterior, en un balcón donde no da el sol y protegido de la helada, sin duda, el sedum burrito. Fijaros qué manto de hojas puede llegar a desarrollar. Esto no lo toco porque si lo meneásemos empezaría a perder todas las hojas. Ahí se queda, regarlo de vez en cuando y súper rústico. Yo, por ejemplo, en Barcelona, en la parte vieja de Barcelona, en los balcones donde no da nunca el sol, los he visto de una envergadura casi de un metro. Impresionante.